Representando Honduras, Yesenia Morales DJ que se prenda a fuego a la prima Que yo te amo, que yo te amo Y que yo te amo, que yo te amo Que nunca te voy a olvidar Oye muchachos, vos lo que dices, no vayas No vayas No vayas No vayas Representando Honduras, Yesenia Morales